El consumo regular de pescado azul puede ser beneficioso para la salud cognitiva y cardiovascular. Los ácidos grasos omega-3, presentes en el pescado azul, son esenciales para la función cognitiva, y pueden disminuir el riesgo de pérdida de memoria relacionada con la edad y la enfermedad de Alzheimer. Además, el consumo de pescado azul puede minimizar los riesgos de enfermedades cardiovasculares, y disminuir el colesterol malo, mientras aumenta el colesterol bueno. Es cierto que algunas especies de pescado azul pueden contener niveles elevados de mercurio, lo que puede ser tóxico para el cerebro si se consume en grandes cantidades. Por lo tanto, se recomienda limitar el consumo de pescado azul a una o dos veces por semana, y elegir variedades que sean bajas en mercurio. El atún, el pez espada y el tiburón son ejemplos de pescado azul que tienden a contener niveles más altos de mercurio. En cambio, los pescados más bajos en mercurio incluyen la sardina, el arenque, la trucha, la anchoa y la caballa. Es importante destacar que los beneficios del consumo regular de pescado azul en la salud cognitiva y cardiovascular superan los riesgos potenciales de la exposición al mercurio. Sin embargo, se deben tomar medidas para limitar la exposición al mercurio, y elegir fuentes de pescado confiables y seguras.